de toda nuestra provincia, a nivel municipal también, como de cada uno de los 18 departamentos que la conforman a toda ella y también tratar todos los temas y problemáticas a nivel nacional e internacional que tienen gran repercusión a nivel local. Es un gusto acompañarlos como en cada una de las noches, gracias a toda la gente que nos sigue a través de FM 91.9 y 107.3 a través de Canal 13 Full HD y a través de www.tiempopopular.com.ar Mi nombre es Gerardo Leguizamón León, el gusto y el placer de acompañarlos a todos ustedes y presento rápidamente a mi equipo porque hoy tenemos un programa, tenemos noticias muchísimas para hablar del tema vamos a ver si llegamos con todo, es la idea, pero presento rápidamente a las damas de este equipo ¿Cómo estás Belén del Huerto? Hola Gerardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo el tiempo? ¿Cómo te fue? Bien, excelente. Ah, bueno, vimos ahí unas fotos re lindas, un momento lindo, ¿no? Se ha casado mi hermano, así que muy contento, lo casaron, lo casaron. Lo casaron, no se casó. Bien, hoy un día con muchísimas noticias a nivel nacional y a nivel municipal, ¿no? Me parece que el Consejo Liberante ha sido el gran protagonista hoy en un poco, digamos, una especie de repercusión por lo que fueron los actos del peronismo la semana pasada así que me parece que esta es realmente un hecho concreto, una resolución concreta sobre esos actos así que estamos dispuestos a conversar. Así es, perfectamente lo dice Belén, la agenda está marcada a nivel local por lo que ha sucedido en el Consejo Liberante vamos a estar tratando, vamos a tener invitado a un concejal que lo vamos a tener en nuestro segundo bloque para que Belén nos cuente lo que ha sucedido hoy en día. Presento a la compañera Majo Sánchez, ¿cómo estás Majo? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Feliz de volver a estar con vos compartiendo este panel. ¿Cómo te fue? También, pregunto. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. He venido un poco... Renovado. Sí, pero bien, pero feliz, contento. Bueno, comparto tu alegría, estoy feliz y ahora me puedo hacer cargo a través del micrófono que soy parte de una tropa, una tribunera dentro del Consejo Liberante. Así que hoy tengo el micrófono y voy a hacer cargo de esta situación. Bien comentado que cada tanto le hacen un... Ahora voy a aprovechar y mandar un saludo a mi viceintendente Felipe Álvarez que siempre me hace ojo para que me callen. Ah, sí, no me diga. Y bueno, usted no se portará muy bien, entonces capaz. Creo que no, no, no. Me parece que ni en Aulán, ni en la calle, ni acá, ni en el recinto del Consejo, no sé qué está pasando. Muy revolucionaria, como todo peronista. ¿Cómo? ¿Discúntame? No, no es así. Me sentí ofendida. Me equivoco, me equivoco. Me sentí ofendida. ¿Cómo estás, compañero? Gran amigo, Ariel Mora, me hizo nada. ¿Cómo le va, doctor Leguizamón? Muy bien. También contento de verlo después de tanto tiempo. Sí, sí, sí. Es muy bueno que nos acompañe nuevamente. Y bien, hoy una jornada agotadora, es verdad, una sesión que se ha centrado prácticamente dos horas en el debate del punto número 14 del orden del día, que ha sido el tema de este empréstito. La verdad es que el debate ha sido, siempre el debate es enriquecedor. Sí. Ahora, hay un momento donde ya se comienza a poner monótono con las idas y vueltas y cuestiones ya de índole, no tan solo político, porque también el debate político es bueno, sino ya de índole personal. Y justamente como decía Majo, por ejemplo, que yo no estoy de acuerdo, considero que es una falta de respeto gravísima a las instituciones, interrumpir una sesión con cuestiones tribuneras. Es una cuestión que yo siempre le he criticado a la Cámpora en su momento, hoy lo critico nuevamente, dentro del Consejo de Liberante, y se ha manifestado hoy también el descontento por parte de los ediles. Bien, ya vamos a estar hablando enseguida de eso, ya está el panel calentando motores. Un saludo grande a toda la gente que hace posible que salgamos de la mejor manera al aire. Un saludo grande a nuestros productores, a Gaby Mora Maizonave, a Ver Urbano, a Fabricio Papilo Contreras, a Franco Pugiona, que recién lo veíamos por acá, y que por ahí los viernes es parte también. A toda la gente que está en el canal, atrás de las cámaras, a Yumi, a David, a Chanchi, gracias a todos, a Gustavo, a Maxi, y a toda la gente que hace posible que nos han convocado para que hagamos este gran, gran programa que ha sido una revolución y que es muy visto a través de toda la gente. Así que les agradecemos a todos ustedes que nos siguen a través de Canal 3, a través de los radios, por internet. Quiero ver rápidamente con lo que sucede en Chamical, es un tema muy fuerte, importante en la ciudad de Chamical, pedí a la gente que hablemos del tema, y tiene que ver con el hogar de ancianos de El Salvador, los trabajadores del hogar de ancianos de El Salvador, ahí estamos viendo las fotos en la pantalla de Canal 13, donde están reclamando mejores situaciones laborales, porque hay una precarización laboral, le faltan insumos, falta de personal, lo están tratando como corresponde. Esto debido a una nueva dirigencia, o a los nuevos directores que están manejando este geriátrico, este hospital, este recinto, y por el cual los trabajadores están descontentos pidiendo por más trabajo, pidiendo por mejoras salariales, pidiendo por mejores condiciones de trabajo. ¿Es así, Belén? Sí, Chamical una vez en la escena, hemos hablado muchísimo esta semana sobre Chamical, bueno, lo que estaba sucediendo en este fractal, y otra vez, digamos, en la escena, también por una cuestión de los trabajadores del hogar de ancianos. Recordemos que tienen un sueldo aproximadamente de 2.500 pesos, solamente han recibido un aumento de 200 pesos, y el salario es completamente negro, los trabajadores denuncian falta de insumos, y hostigamiento también a la hora de organizarse, ¿no? Cuando han presentado, digamos, estas demandas, que les suban el sueldo, que los pongan en blanco y demás, denuncian que han recibido hostigamientos por parte de la comisión directiva que maneja el hogar de ancianos. Sí. También han hablado sobre la falta de atención de insumos que mejorarían las condiciones de vida de nuestros abuelos, siempre cuando quizás hablamos de estos lugares, manicomio, geriátricos y demás, siempre son los más olvidados de la sociedad. Y sucede justamente porque no solo el personal está precarizado, sino también existe una deficiencia en cuanto a insumos y al bienestar de nuestros abuelos. Así es, lo cierto es que también lo que tiene la gran problemática ahí es la sobrepoblación, por así decirlo, también de abuelos. Hablábamos de 24 personas que están ahí residiendo en este hogar de ancianos que tienen que ser asistidas por turnos de 12 enfermeros por vez. O sea, estamos hablando que en realidad lo que correspondería es que dos, hasta tal vez cuatro abuelos podrían ser atendidos por un enfermero. En este caso estamos hablando de 12 personas y en el turno noche queda solamente un enfermero encargado de las 24 personas. Esto se agrava en situaciones, por ejemplo, cuando hay vacaciones donde las guardias son mínimas. Lo cierto es que hay gente ahí que reside las 24 horas del día, los 365 días del año, que no tienen vacaciones, que sus urgencias, sus necesidades, sus carencias, o sea, no son contempladas por unas vacaciones o por un fin de semana, por lo que sea. Tienen necesidades las 24 horas del día. Totalmente, y un poco, muy poco personal, lo que decías vos, la cuestión de la población y también, digamos, de un esfuerzo también que significa para los trabajadores asistir a los abuelos, ¿no? Porque justamente ellos no solo se hacen eco de su propio reclamo, sino dicen, no, también necesitamos asistencia, también necesitamos insumos, entonces, y también hablan sobre lo desprotegido que están nuestros abuelos, porque ellos lo viven día a día. Bueno, la salida para ellos la voy a proceder a leer porque es una nota que redactaron los trabajadores que, bueno, muy bien que se hayan organizado y denunciado toda la precarización que existe y, bueno, la situación del hogar. Ante la situación de la depravia de realidad que estamos viviendo los trabajadores del hogar de ancianos y la situación que padecen los abuelos, es necesaria la intervención del gobierno provincial, del Estado, de las autoridades correspondientes, que sean cargo de los salarios, que se garanticen los derechos mínimos de los trabajadores y que se mejoren las condiciones materiales de los abuelos. Basta de precarización laboral, aumento de emergencias ya, basta de maltrato hacia el personal y hacia los abuelos también. Una situación bastante terrible que tenía conocimiento que venía, digamos, hace mucho tiempo tratando de organizarse y, bueno, ante el hostigamiento de esta comisión directiva no podían organizarse o, por ejemplo, le decían, bueno, o le hacían firmar ciertos cheques en blanco, esas cosas que del trabajo informal, que no el no poder agremiarse, es violencia terrible hacia los trabajadores y, obviamente, es el cuidado de los abuelos. Sí, es una noticia realmente triste porque uno se imagina a aquellas personas que dejan a los abuelos, a cuidados de esta persona, de este hogar de ancianos, y realmente que los trabajadores estén pasando una situación como esta es lamentable, ¿no? Hablo muy mal de la comisión directiva, básicamente, y es a ellos a quienes me quiero dirigir porque es necesario que tengan a sus trabajadores bien pagos, es necesario que tengan a sus trabajadores al día, que le den los insumos que sean necesarios, porque estamos hablando de los abuelos, ¿sí? Nada más y nada menos de personas que necesitan mucha atención y es por ello que se encuentran en este lugar. Entonces necesitamos que nos escuchen y es por eso que estamos haciendo esto y estamos aquí en vivo, y sé que nos escuchan porque nos ven mucho en Chamical y han pedido que toquemos este tema, así que, básicamente, nos solidarizamos el pedido de los trabajadores, nos hacemos ecos de este pedido y solicitamos que se mejoren las condiciones de trabajo, que terminen con el hostigamiento, que haya una mejora de salario, como recién decía Belén, de 2.500 pesos me parece que es una burla. Hoy en día, con 2.500 pesos no se vive ni una semana. Así que es una situación lamentable, más jugada al respecto. Exactamente. Mira, mucho no puedo aportar, más de lo que dijeron mis compañeros, que me parece un estudio exacto. Creo que no solo en Chamical deberíamos hacer énfasis, sino también en la provincia de La Rioja Capital y muchos otros departamentos estamos sufriendo esta crisis de emergencia de salud. Más allá de lo que se puede ver o de los escritos y declaraciones que pueda hacer la Ministra de Salud, basta con solo hacer una visita al hospital y darse cuenta que no estamos en las mejores condiciones. Así es, muy bien, buen majo al respecto también. Ariel, vos... No, la verdad que es muy doloroso saber que estas son realidades que nos pasan todos los días, que si los trabajadores no se manifiestan. Y es más, o sea, tal vez si los trabajadores no manifestaban un descontento salarial, nosotros no sabíamos que habían ancianos asinados en el hogar de ancianos. Y sucede mucho también en los centros de salud mental también en todo el país, en toda la provincia, que pasan realmente por una situación terrible en donde, bueno, obviamente estos abuelos que también es feo llegar a una edad, ¿no? Y que no haya un lugar adecuado donde quedarse, que las propias personas que te atiendan no perciban un buen sueldo, que eso se traduce inmediatamente en un buen cuidado, ¿no? Esas cosas hay que empezar a ver y, bueno, vas a ayudarnos a los trabajadores y, bueno, esperamos ver, digamos, en el curso de los días, cómo continúa esta situación. Un saludo para el chanical y la gente del hogar real. Y que sigan en la lucha, ¿eh? Firmes, que los vamos a estar apoyando, que nos manden todos porque desde acá... Sí, sí, nuestro pleno apoyo. Todos los respaldos. Muy bien, me quiero meter ya de lleno rápidamente en lo que ha sido hoy la sesión del Consejo Deliberante. Recién te escuché, Ariel, decir que no te gustaban las cuestiones de tribuneras, ¿sí? Que te parecían una falta de respeto. Sí, eso ya lo vamos a estar comenzando. También ya está aquí en los estudios el concejal Andrés Cejas. A mí me parece que la sesión debe desarrollarse con normalidad y respeto hacia los ediles y hacia el resto de la gente que también está ahí presenciando la sesión. Las sesiones son públicas, son abiertas, y creo que todos merecen el respeto para poder apreciarlas como corresponde. Me parece que cuando se interrumpe por cuestiones, más que nada, favoritistas, porque no se respalda o no se canta por un proyecto, sino por una persona, creo que hay que parar un poco la pelota y volver a los márgenes del respeto. ¿Más algo para decir? Sí, particularmente me siento ofendido por lo que dice el compañero Ariel. Yo no tengo ningún favoritismo dentro del Consejo de Liberantes, si bien pertenezco al equipo de Sebastián Gutrona y me siento muy orgullosa, pero no tengo un favoritismo y no grito porque tengo un favoritismo, sino la impulsión, el gesto, de sentir que hay ciertas actitudes de los concejales que también nos faltan en respeto. Levantarse, gritonearse. Hoy noté una actitud fuera, fuera del lugar, fuera del lugar, por parte de ellos que están representando una banca, una voz. Bueno, no me quiero extender tanto si no tener acá la persona presente. Bueno, nos vamos a la pausa. Si usted quiere comunicarse con nosotros, tiene que hacerlo al teléfono fijo 449-01-11 y al celular por SMS 384-53-17-16. Nos vamos al corte, dos minutos y enseguida lo tenemos al concejal Andrés Cejas que habla en vivo y en directo en Entre Gallos y Medianoche. Carnicería Virgen del Valle de Oscar Fuentes e Hijos. La carnicería que se distingue en precios, carnicería y atención. Todo en carnes de ternera y cerdo. Precios especiales para confiterías y restaurantes. Carnicería Virgen del Valle, un lugar especial para la economía del hogar. Si los fines de semana querés comer un buen asado, visita nuestro local. Avenida Juan Manuel de Rosas, entre Francisco Celada y Gaspar Gómez. Horarios de atención, martes a domingos, de 7.15 a 14 horas. Y por la tarde, de 18.30 a 22.30. Carnicería Virgen del Valle. Techos, quinchos, casas de madera. Promo, casas de dos dormitorios, baño, cocina y comedor. Revestimiento exterior con machimbre o fibrocemento. Revestimiento interior con durlock y de regalo. Galería de un metro veinte por seis. Anticipo, 37.900 pesos. Y saldo, hasta 36 cuotas de 3.100 pesos. Construimos techos y quinchos de madera. Ventas de bloc de 15 y de 20. Alambre tejido de la medida que tú quieras. Recibimos tu vehículo como parte de pago y todas las tarjetas. Consulta precios de contado. Techos, quinchos, casas de madera. Avenida Angelelli, 530. Teléfono 384-4356-30. Esmarjaba, saborea las más exquisitas pilladas. Empanadas y postres árabes. Tenemos el mejor Jaguarma del mercado. Porque ellos son los especialistas. Podrás disfrutarlo en su salón climatizado y acondicionado para vos. Retirá tu comida en Benjamín de la Vega 24. Llama Delivery al 443-4695 y 446-6118. Marjaba, los especialistas del Jaguarma. En Facebook, Marjaba La Rioja. ¿Querés a mamá? Por eso querés cuotas, descuentos, ahorros y super sorteos. Con tarjetas CentroCard. Comprá todo en Plano Oxígeno, más un 10% de descuento en Esencia, Demur, Cortaza y Agustina Moda. Además, comprá en Plano Oxígeno y elegí cómo pagarlo en Batistela y Sporting. Además, todas tus compras en estos comercios participan por el sorteo de un celular Samsung J7 para mamá. Con tarjetas CentroCard y bienvenido a tus sueños. Ahora podés lucirte como quieras en Lecoafer, con estilos adaptados a voz. Tonos naturales, balayage, baby light, tendencias y autenticidad. La combinación del arte visual solo lo podés lograr en Lecoafer. Las promos son únicamente de contado. Urquiza 928, teléfono 380-4461-745 y 154-382-763. En Facebook, Lecoafer Estilista. Los forasteros regresan a la yoga. Sábado 29 de octubre, los probadores del amor. Los forasteros en Club 21. Además, la misma noche, todo el show en vivo de El Suceso. No te lo pierdas. Las primeras 200 damas gratis. Anticipadas en boletería de M&M. Para lograr algo distinto, no hizo falta que pensemos todos igual. Solo tuvimos que pensar todos en lo mismo. En nuestros jubilados. Y qué era lo mejor para ellos. Solo así, pudimos empezar a solucionar esta enorme deuda que teníamos. Es así. Cuando los problemas nos encuentran unidos, los podemos solucionar. Y aunque quizás para algunas cosas no nos vayamos a juntar nunca. Para otras, no podemos dejar de juntarnos. Ley de reparación histórica para jubilados. Actualización de haberes para 2.400.000 jubilaciones. Resolución a los juicios de jubilados y pensionados. Pensión universal para adultos mayores. Sigamos encontrándonos donde más importe. Cuando nos juntamos, todos los problemas tienen solución. Todos posibles juntos. Tratamientos faciales. Acné, lifting, peeling, manchas, arrugas, parches transdérmicos, microdermoabrasión con punta de diamante, antioxidantes, renovación celular, tratamientos corporales, radiofrecuencia, ultracavitación, ondas rusas, vacuum terapia, TLM, tecnología Body Health. Betina Carranza, licenciada en kinesiología, centro de estética, Tajamar 755, barrio centro, celular 384 55 51 22, facebook.com barra Betina Carranza. La Zona Sur ya tiene su agencia de remis. Cooperativa de remises Riojano Limitada. Calle Ramón Navarro 1179. Agenda estos teléfonos. 44 90 442. 44 90 287. Cuenta con una gran variedad de autos modernos a su disposición las 24 horas. Los 365 días del año. Trabajamos para su comodidad en la Zona Sur. Puntualidad, confort y excelente servicio. Mensajería, servicio de corta, media y larga distancia. Turismo, sociales, en la Zona Sur. Cooperativa de remises Riojano Limitada. Calle Ramón Navarro 1179. Teléfono 44 90 442. 44 90 287. El Rey Perúsa presenta Noche de Gala en el Complejo M&M Multiespacio. Una selección totalmente romántica en un formato íntimo. Más dos secciones explosivas a puro cuarteto. A pura cumbia. Vamos a la cumbia. Sábado 12 de noviembre. Complejo M&M La Rioja. Muy bien, 34 minutos de las 21. Seguimos en nuestro segundo bloque de Entre Gallos y Medianoche. Antes, y lo tenemos al concejal acá, Andrés Ceja, que va a estar hablando en minutos. Pero antes queríamos pasar un anunciado, ¿sí? En razón de la nueva plaza, la inauguración de la plaza del Cura Brochero. Con la estatua del Cura Brochero que es acá en la otra esquina, ¿no es cierto, Ariel? Sí, no un anunciado, sino ver lo que es, cómo va avanzando la obra, que es impresionante. Hoy venimos por acá y me detuve dos segunditos porque ya están instalando lo que es la imagen del Cura Brochero. Tiene cerca de dos metros de alto, pesa 80 kilogramos. Es impresionante cómo ha quedado la plaza. Así que aprovecho también para invitar a todos el día, mañana el 27 va a ser la misa celebrada con el obispo y otros sacerdotes. Y a partir de las 18 horas van a estar confesando aquí en Altos del Sur. En lo que es esquina Cardón y Ramón Navarro. Así que la verdad que va a estar muy bueno porque después de eso van a haber talleres libres. Después van a haber algunos espectáculos. Y la gente exponiendo todas sus cosas, todas las cosas que hacen en esos talleres y algunos, haciendo algunas ventas. Así que invitamos a todos los vecinos de la zona sur, bueno, del resto de la ciudad, por supuesto. A la gente de la terminal, a los comerciantes, a todos. Que se acerquen mañana a partir de las 18 horas van a estar confesando. Y después a las 20 ya creo que comienza la misa. Así que va a estar espectacular. Están todos invitados. Va a estar espectacular, sí. Recién lo vi el Cura Brochero. Lo traen en un campeonato y venían como seis personas sosteniendo a Lola. La verdad que es una imagen muy buena e imponente, sí, la estatua del Cura Brochero. Así que nuestro santo argentino. Bueno, así que bueno, cumplido con eso, pasamos y le damos ahora lugar al concejal Andrés Cejas. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido hoy la sesión en el Consejo Deliberante? Coméntale a la gente que por ahí no ha podido verlo o no ha tenido grandes noticias al respecto de qué es lo que se ha tratado hoy en la comisión del Consejo Deliberante. Bueno, fue una jornada bastante intensa. Uno de los puntos relevantes era la posibilidad de darle la posibilidad al municipio que se otorgue el beneficio de un crédito público para obras. Realmente la mayor parte era para obras. Y bueno, fue rechazado. Bueno, ese fue el punto más relevante para que la gente entienda. ¿De cuánto era el préstamo? Eran dos préstamos, un préstamo de 20 millones de pesos y otro de... En total hacía un monto como de 320 millones de pesos. ¿300 millones de pesos? Sí. Y bueno, estaba... Pero bueno, de un primer momento esto vino mal parido. Siempre vino mal parido. Sabíamos bien claramente que los números no estaban. ¿Por qué? Porque empezaron a sobrevolar sobre el Consejo. Los buitres que empiezan a sobrevolar siempre. Los operadores políticos, las operaciones. Que todos los políticos, digamos, que están en el Consejo, que dependen de una superestructura, están como atados de mano. Y se notó. Se nota. Hoy se nota más que nunca. Y bueno, este... Por eso, este... Hoy, este... Creo que varios sectores políticos quedaron entrampados. Quedaron en una trampa. Una trampa que responde a... A la vieja manera de hacer política. La política que... Que nos gobierna hace 30 años. Pero no es tan solo responsabilidad de... Este... El oficialismo de siempre. No. El oficialismo siempre tuvo su cómplice. Que es la oposición. La oposición siempre fue cómplice del oficialismo. Entonces nosotros, que venimos de sectores chiquitos, pugnando porque se cambie la manera de hacer política. Y si no se cambia esa manera de hacer política, creo que los políticos y la gente que era entrampada en esa telaraña, digamos, que son este... Que... En la cual hoy se encuentra la rioja y el crédito era para sacar de... O tratar... Yo hoy dije que sí porque tenía la posibilidad, creo, de empezar este... A sacar... A sacar... Esa manera de acostumbrar a la gente a que vivamos mal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a acostumbrar a la gente a vivir mal? Y eso no es tan solo obra del oficialismo de siempre, sino de la oposición de siempre. Concejal, se viene trabajando hace mucho tiempo en comisión sobre justamente este empréstito. Ha tenido un dictamen favorable y un dictamen negativo. Hace cerca de dos semanas que vienen con este tema. ¿Fue sorpresiva la votación de hoy considerando lo que ya se venía trabajando o ya más o menos se preveía este resultado? Cuando ingresa... Cuando ingresa, bueno, con buen tino, el oficialismo, digamos, trató de tratar sobre tablas. Pero ¿qué pasó? Se bajaron porque había ediles que en ese momento eran oficialistas y hoy votaron por no. Entonces, como que que se purgó sola la cosa, digamos. Y después nosotros hoy lo tomamos yo no lo tomo como una derrota sino lo tomo como una victoria porque visualizamos bien al enemigo. El enemigo se visualiza bien. El viejo oficialismo, la vieja oposición y ahora los nuevos invitados que trajo el propio radicalismo cuando el radicalismo tranza con el sector más conservador del radicalismo se ayudan ante Macri y transan ahí, cambiemos. Qué fuerte lo que está diciendo el concejal Cejas y me atrevo a hablar porque soy oposición activa dentro del Consejo Deliberante. Pertenezco al parte del sector de Karina Maldonado y de Sebastián Cutrona. Particularmente me siento totalmente ofendida cuando dijo que la oposición tranza con el oficialismo. Yo pertenezco a ese sector y en ningún momento se puede llegar a transar con el oficialismo. No estamos en contra del leudonamiento. Claramente está porque sabemos qué es lo que genera y que nos puede generar trabajo y que nos puede generar este tipo de obras. Estuvimos en contra de que vengan esas políticas viejas que usted mismo lo está nombrando como son las no cuentas claras. Hoy votaron un dictamen hoy votaron un dictamen el radicalismo votó un dictamen junto con Beder son socios son lo mismo es lo que estoy diciendo hoy votaron juntos fíjate cómo votaron. Qué ilógico lo que me está diciendo cuando usted en su momento ha aprobado un aumento del colectivo cuando venía de la mano de Beder Herrera me parece ilógico que el día de hoy me venga a hablar de una confusión de este tamaño. Hablemos de lo de hoy hablemos de aquí para adelante por eso lo estoy diciendo claramente nosotros no estamos hoy me gritaron traidor también de la tribuna y me hago cargo la cara visible traidor traidor escuché si la oligarquía y los sectores más conservadores de la Rioja me grita traidor me tira flores porque sabe por qué me tira flores me tira flores porque al único que no se traiciona el pueblo y ustedes traicionaron ustedes traicionaron no se llamen más fuerza cívica no se llamen más ¿sabes por qué? porque ustedes traicionaron los valores de fuerza cívica los traicionaron cuando se fueron con el FRO los traicionaron entonces no hablen más y dígale a Cutrona ya que dijo que es asesora de Cutrona o es del sector dígale a Cutrona y Maldonado que blanqueen que no se llamen más fuerza cívica que se llamen cambiemos blanqueen blanqueen y hagas encargo sobre los dichos ¿cómo está Andrés? sobre los dichos del concejal Garraín dijo que él tenía dudas de cómo iba no iba a ser muy claro cómo iba a devolverlo a devolver esto al digamos el empréstito el préstamo y dijo que nos dijeron que tiene un déficit de 10 millones entonces tienen dudas de cómo se va a devolver este empréstito ¿cómo evalúa digamos este empréstito desde tu sector? y también te quiero preguntar o sea ¿qué sector estás representando en particular? porque estás nombrando al gobierno nacional y cuando para ahí se tiene un claro acercamiento al gobierno nacional ¿cómo por lo menos desde qué bloque estás hablando? yo no voy detrás de redes urquiza creo que en política ir detrás de una persona ya no va más es parte de la vieja política es construyamos construyo con o camino con y bueno y en ese construir vos tenés que dialogar tenés que hablar esto recién empieza Belén pero se supone que uno cuando llega a ese recinto tan honorable va en representación de algún partido de alguna manera usted no representa al partido Nueva Tierra le quiero avisar nuestra tierra usted no nos representa sus mismos compañeros no sé bueno mejor represento al pueblo hace muchas sesiones no se viene representando al pueblo hoy se ha gritado ese tema de traidor pero quien me lo gritó la oligarquía no es el pueblo la oligarquía ni los sectores conservadores que el radicalismo no es el pueblo no se equivoquen no es el pueblo no es el pueblo eso son las exactas ni son ni son ni son salvadores hay sectores de la provincia de la rioja que no tienen que ser discriminados eso es lo que está ejerciendo usted con nosotros puede ser lo que usted quiera llamando a oligarquía llamando a neoliberales diga lo que quiera están con Macri fíjese en tu sector yo no represento ¿sabes por qué te digo que yo no me represento al pueblo? porque yo no tengo nada que ver con los capangas ni con los patrones de estancia ni con los empresarios no tengo nada que ver con esa gente yo estoy con los pibes en el barrio tomando una birra a la tarde no lo veo Dalesandro que haga eso no lo veo no lo veo conseja le hago una consulta usted dijo que hoy estaba individualizado el enemigo existe digamos algo tan fuerte como decir hay enemigos dentro del consejo liberante o hay enemigos políticos o como es esto es política estoy hablando de política lo del empréstito fue político si sabemos que no que no tenía el número esto es para vamos a separar vamos a separar a ver quién está a lo de la gente y quién no está a lo de la gente poniendo palo en la rueda completamente mi postura desde un principio frente al ejecutivo fue la misma desde un primer momento fue la misma no poner palo en la rueda no poner palo en la rueda respetar respetar pero vamos a charlar vamos a dialogar conversemos no te cortes solo no tome decisiones solo soy un concejal este el consejo apoyate nosotros bueno es así porque si no es muy fácil para mí me hubiese sido muy fácil que ame fuerza cívica riojana poniendo palito en la rueda sabe que me hago un banquete pero no tomé tomé un desafío ¿cómo evalúa esto? bueno ya que está nombrando al gobierno de Macri ¿cómo evalúa la cuestión de fuerza cívica riojana que haya estado en contra de un endeudamiento y a nivel nacional se haya endeudado? ahí tenés vos Belén ahí tenés vos bueno habla solo habla muy solo eso eso es eso es y lo sepulta ¿me entiendes? para colmo a pesar mira lo que me estás diciendo vos yo y Macri yo y Béder vota con el PRO vota con Cambiemos ¿qué es esto? ¿qué es esto? claro pero eso es lo que nos queda por ahí un poco en contradicción porque bueno si bien vos decís no vamos detrás de una persona y demás pero estás votando digamos un proyecto que pertenece a un oficialismo que es que es para de Urquiza ¿vos crees que para de Urquiza es Macri? ¿vos crees que para de Urquiza es Macri? a pesar con la selfie y todo está bien para de Urquiza no es Macri para usted para mí para de Urquiza no es Macri ¿cómo es ese acercamiento que tiene? gestión gestión está atado de pie y mano miren la ley de coparticipación amañada todo amañado cuando cuando estos sectores que te digo yo que representan a la vieja política y el oficial y la oposición entre comillas porque ahora es lo mismo la votación dice lo mismo quedaron entrampados no pueden decir más nada este ve que hay una construcción que puede ir por afuera trayendo un poco el peronismo trayendo un poco el radicalismo invitando a las hordas peronistas invitando a al socialismo invitando a todos los otros sectores todo lo ven mal ven como una amenaza ven amenaza entonces ¿qué hacen? ¿qué hacen? eh concejal hay saltan sectores del PRO y de Cambiemos también este acompañan fervientemente el endeudamiento que el presidente Macri está haciendo a nivel nacional lo mismo ha pasado aquí en la provincia donde este diferentes la provincia se endeudó en 300 millones de dólares exactamente diferentes sectores se han endeudado en 300 millones de dólares y ellos se pueden endeudar y el municipio no es muy desigual es muy desigual esto hay una cuestión este un accionar en contra de lo que es el empréstito o en contra de Paredes Urquiza no, en contra de Paredes Urquiza claramente en contra de Paredes Urquiza ¿y cuál es el trasfondo para usted? ¿por qué se ha votado en contra para usted? ¿por qué se ha votado en contra? porque Vener llamó y le dijo la Rey Madera y Córdoba abajo Quintela llamó a Carlos Machicote abajo la Alcira bueno, ya sabemos de quién es este el 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 esto es así esto es política ¿y por qué? ¿y por qué entiende usted que Bedre Herrera ha llamado a un par de concejales? mira dónde llamó mira dónde bajó Bedre Herrera bajó el consejo pregunten hace cuánto tiempo un un el 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 tipo más poderoso políticamente la llevó a la Jajasco parece que quizá no 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 pero de hacer una pregunta está bien está tan solo ya ya ni su sombra lo puede ver sigue llorando por las diagonales diez años después es un artista siempre lo dijo soy el mejor yo lo conozco es un cobarde es un traidor te equivocaste te la creíste sabemos el tiempo dice la verdad pero que te soñiste muy bien bueno estamos en vivo estamos de nuevo ya hemos solucionado un problema técnico que teníamos recién si seguimos aquí lo tenemos lo tenemos al concejal Andrés Cejas que sigue respondiendo a las preguntas velemos decías justo el problemita sobre exclusivamente sobre que paredes surquiza bueno la mesa alternativa que realiza Felipe Álvarez la semana pasada con el 17 de octubre y demás habla sobre los sectores amplios digamos que formar un nuevo sector para abrir justamente esa vara que bueno Felipe Álvarez denuncia que es una cáscara vacía el peronismo y demás en estos sectores que se piensa ampliar esta mesa alternativa ¿participarías de manera directa y cómo participarías si por parte de nuestra tierra o quizás formar otro bloque o directamente vamos a charlar vamos a hablar vamos a conversar esto no es que por ejemplo te vuelvo a repetir no es que trabajo para no, no trabajemos juntos o trabajo con me encantaría este que que nos convoquen vamos a charlar vamos a charlar hay que dialogar creo que el diálogo ahora es fundamental más que nunca es fundamental el diálogo y creo que si como yo iría como nuestra tierra no veo a a Lucy Ávila muy separada tampoco de Paragurkiza no la ve no la ve usted separada a Lucy Ávila de Paragurkiza ya lo dije ¿qué pasa? me siento una contradicción no sé si en esta mesa estoy sintiendo yo una mala contradicción está hablando de integrar una mesa con no dije integrar una mesa vamos a charlar vamos a charlar vamos a charlar vamos a charlar No, no, no voy a una reunión y estoy comprometido y pegado, no, no, no es así. Pero está hablando de una construcción, de una mesa, y ahora me habla de enemistad. Me parece que hay una difusión... Creo que Felipe fue muy valiente el otro día, fue muy valiente, se jugó, bueno. Son señales que uno va tirando, esto es política, y uno olfatea y ve cuándo puede salir, aceptar o cual, o determinada cuestión. Me parece que no estamos en un juego de político para ver qué nos favorece más o qué nos favorece más. Si usted está en ese rol en un partido, su problema. Quería que me deje terminar la frase, por favor, parte de esto critiqué y tengo la oportunidad de decírselo hoy en esta mesa de panelista. Me parece, así como a usted le parece una falta de respeto, que yo sea una tribunera dentro del Consejo del Liberante. Yo dije eso. Como lo expresó en su discurso en el día de hoy, lo tengo grabado, expresó que somos la tropa de Sebastián Putrona, y hoy me hago cargo. Así como a usted le dije, me parece una falta de respeto, a mí me parece una falta de respeto absoluta que esté ejerciendo el mismo que hace dentro del Consejo del Liberante. No, 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 yo dije cuide su tropa, concejal, porque estaban muy desaforados, nada más, estaba faltando el respeto. Y no le dije a usted, le dije al concejal, cuide su tropa, concejal, nada más. Perfecto, pero detrás de Sebastián Putrona también me encuentro yo. Entonces me hago cargo, entonces hoy también le quiero pedir esa falta de respeto que usted ejerce dentro del Consejo del Liberante. El levantar la voz, el levantarse e irse, estar de manera echada. Es mi estilo. Es una falta de respeto, no, no hay un estilo, señor. Lamentablemente, señor concejal, dentro del Consejo del Liberante hay que mantener una cierta forma. Yo soy, yo vengo de la calle, yo vengo de abajo, no sé cómo sentar en... No te enseñaba, o sea, vos esto tenés que hacer, esto es calle, yo soy de la calle. Yo también vengo de una familia humilde, tampoco me voy a dar el target necesario. Ya, me mirás cómo me siento, me mirás cómo me siento, la voz, la voz, la levanto, es mi estilo, es mi forma. ¿Qué querés que hable? Bájame el volumen. Esa, respeto, vamos a hablar todo. Pero lo que yo quería decirles y explicarles por qué en el momento hemos dado un voto negativo ante este endeudamiento, me parece que muchas de las reglas no estaban claras. Desde el momento de interés a qué estaban dirigidas las obras, como así también en una carilla, no se puede explicar a qué va dedicado 350.000 millones. Entonces, esto estábamos exigiendo al paredismo, más allá de la explicación que dio el Ministro de Hacienda y que no supo dar detalles a qué se dedicaba las obras, tampoco supo dar detalles de la tasa de interés que vamos a pagar los riojanos. Sí. Sí, el consejero, le quería hacer una pregunta porque hemos hablado con muchos dirigentes, ¿no? Al respecto, sí, y consideran esto como esta disputa, como si fuese como una disputa, sí, de dinero, sí, como una disputa alocada de dinero, esto. Sí, teniendo en cuenta que Macri busca una banca internacional y busca los apoyos por parte de los dirigentes locales acá. Y teniendo en cuenta que a nivel provincial se aprobó un endeudamiento por 300 millones de pesos y que Paredes Urquiza busca algo parecido, sí, dentro del Consejo Deliberante por este empréstito y que no se lo han dado el permiso, sí, no ha salido a favor la votación. ¿Cómo ve esto usted de que el gobierno provincial lo haya podido conseguir a través de apoyar a Mauricio Macri? ¿Y cómo lo ve usted esto a nivel municipal también? ¿Lo ve como una disputa de dinero también a esto? No, 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 esto es, creo que es política, esto es política. Esto es, a ver, todo se hace sin un concepto, sin concebir un concepto, sin concebir una idea. Todo se hace ahí a la cortita, digamos, se quedan en la chiquita. Y en ese que hacen la chiquita, ¿quién se perjudica? El pueblo se perjudica. Entonces, hubo concejales esta mañana que saltaron por quedarse en la chiquita. Se quedaron en la chiquita, listo, nosotros vamos por la grande. Yo voy por la grande, esta es mi oportunidad, tengo esa banca y no me voy a quedar en la chiquita, voy por la grande. Y si sirvo, y si sirvo desde mi lugar a la construcción para que, porque esta pelea es muy desigual, va a ser muy desigual. Y es la, como dicen los rojanos, esta es la mama de la batalla. Es la mama de la batalla la tengo que dar. Y es mi posibilidad, es mi generación. La tengo que poner ahí, tengo que estar ahí, tengo que ser protagonista. Y si no, bueno. Pero creo que es la oportunidad. Un mensaje de la gente, dice, buenas noches, jóvenes, promesas, el duro revés al pedido del crédito para gastos de capital. Desde el Consejo Deliberante fue negativo para el bolsillo de los vecinos, pues desfinanció el Ejecutivo. No va a quedar otro camino más que el estacionamiento medido, las tasas, en fin, que los contribuyentes riojanos tributen a pesar de la compleja situación económica y social. Mensaje de Iván. Bien. Seguimos a ver con algunos otros mensajes. Hola chicos, quería por este medio averiguar cuándo van a poder la planta de los PIL. Preguntan, bueno, ya vamos a estar averiguando sobre este tema. Muchos mensajes de la gente. Consejal, yo le quería preguntar a usted, vino durante todo este periodo legislativo, en reiteradas ocasiones y en diferentes sesiones diciendo que el doctor Luis B. Herrera y Julio Martínez eran socios. Entonces, lo manifestó varias veces. ¿Qué hoy, el resultado de la sesión de hoy? ¿Le da un poco la razón? Me lo confirma, me lo confirma totalmente. Y no lo dije ahora, lo dije hace mucho. Y varias veces lo vengo diciendo. Son socios. Son socios, siempre fueron socios. Y son lo mismo, exactamente lo mismo. Es más, hasta, si vemos, hacen un poco de futurología política y vemos un poco más para adelante, y, no sé, viste, en algún momento B. Herrera va a tener que, no sé, que transar en impunidad, hasta con Julio Martínez, no sé. Esto es así, pero creo que hay que sacarnos las caretas, tenemos que sacar las caretas y decir quién somos realmente y ver si podemos construir algo nuevo. ¿Por qué? Repito, el viejo oficialismo, la vieja oposición, que se tiran con misiles por arriba. El año pasado se tiraban con kilos de mercas, con kilos de faso en la época de las elecciones, y por abajo arreglan siempre. Siempre arreglan, siempre terminan arreglando. Entonces nosotros queremos cortar con esa cuestión. Este empréstito que, bueno, que se hubiera ejecutado de esta manera, ¿quién lo hubiera pagado? ¿Cómo había una posibilidad? O sea, se ha charlado más o menos, o por lo menos desde tu bloque, ¿cómo se encararía este empréstito si se hubiera ejecutado? Sí, mira, yo no estoy en la Comisión de Hacienda, eso se veía en la Comisión de Hacienda, pero creo que esto no es para ahora. Primero hay que consultar con los bancos, los bancos te piden avales, uno de los avales que te pide banco, que tengas aprobado por ordenanza el Consejo Deliberante. Después se generaba una comisión, y es más, y el Ejecutivo de parte de José Martínez dijo, hagamos un seguimiento todos los concejales al crédito, pero todavía no estaba ni la tasa, todas esas cuestiones no estaban, ¿por qué? Porque era un requisito la ordenanza, la ordenanza, por eso muchos se confunden en hablar. Después vas a Buenos Aires y ahí arreglar las cuestiones, pero con la comisión siguiendo ustedes. Bien, bueno, estamos en hora, concejal, ¿algunas palabras, algo con que quiera despedirse para la gente? No, bueno, nada, que le mando un mensaje a todos los sectores políticos, y bueno, a los sectores políticos sobre todo, que no se confunda, y no se confunden, el enemigo es uno solo, el enemigo es uno solo, no se confunda, no se confunda. La oligarquía contra la oligarquía, los sectores conservadores, que es la amenaza interna que tenemos ahora, ahora está la amenaza interna. La externa la tuvimos siempre, siempre nos estuvieron pisando la cabeza los porteños, contra el federalismo, y los pagaron nuestros ancestros que pelearon por nosotros. Sí, 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 muy bien. Bueno, Ben, ¿será hasta mañana? Hasta mañana, bueno, queremos agradecer a la gente de T-Club, que ayer comimos muy rico, así que mandamos un saludo ahí, ya vamos a invitarlo. Y también a la gente de la hermandad, que entre hoy y mañana vamos a ir a la hermandad, así que un beso, un saludo para ellos. Bien, ¿Ariel? Bueno, básicamente lo mismo, la pasamos muy bien en T-Club, muchas gracias por todo. Muy rico todo. Bueno, quienes quieran invitarnos a otro lugar a comer, están abiertas las invitaciones. Sí, nos inviten, ¿no? Nos recibimos todo tipo de mensajes, donde sea no hay ningún problema. Nosotros vamos. Nosotros vamos. Majo. Despedirme de este programa. No, decir que sí, ayer pasamos muy bien en T-Club, así que agradecer a ese admirable restaurante. Y nada, decirle a la gente que construyamos, no que enemistemos, creo que es momento de romper la grieta. Muy bien, muy bien. Bueno, concejal, será hasta pronto, ante cualquier novedad, lo vamos a estar llamando y requiriendo nuevamente. Por favor, a su disposición. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Una última palabra, una reflexión de lo que ha sido hoy. Se agrandó la oposición. Se agrandó la oposición. Muy bien. Bueno, esto ha sido todo. Nos reencontramos mañana a las 21 horas. Que tengan muy buenas noches. Esto ha sido Entre Gallos y Medianoche. Entre Gallos y Medianoche. Sabemos que el tiempo dice la verdad, pero que te sorprendiste Y nos engañaste, y te arrepentiste Gracias por ver el video